Bueno, en este otro lado del mercadillo se ve igual, ¿vale? Si hubiera un plan de evacuación, o sea, hubiera una emergencia, ¿vale? Aquí es imposible salir de aquí. Esto es una ratonera. ¿Vale? Pero una ratonera. Una auténtica ratonera. ¿Vale? Porque no hay espacio físico para salir corriendo todo el mundo. ¿Vale? Y en caso de un incendio, pues igual. No pueden entrar los bomberos. O una ambulancia, igual. Está todo lleno de furgonetas en la acera. ¿Vale? Todo lleno. Pero lleno. O sea, imposible salir de aquí. A duras penas pasa una persona. ¿Vale? Como para salir en avalancha a la gente. Sería imposible, ¿vale? Estamos llegando a la zona de la plazoleta. Esta de aquí. Y bueno, esto es un escándalo, ¿vale? Llegamos aquí. En medio de... En la plaza. Aquí, bueno. Quieras que no. Hay un poco más de espacio, pero... Lo que no se entiende, ¿vale? Es este vehículo aquí, que no es una furgoneta, de un mercante. ¿Qué hace este vehículo aquí aparcado? ¿Qué hace este vehículo aquí cuando se están llevando la grúa a los coches de los vecinos? Como si fueran delincuentes. En cambio, este coche... ¿Es un coche particular o...? Aquí no... Aquí no hay ley. ¿Vale?